En el Cantón Ateos del Departamento de la Libertad, se inició una persecución luego de que habitantes alertaran a la PNC sobre sujetos que habían asaltado a varias personas en las cercanías de la hacienda Cuyahualo. Los delincuentes se dieron a la fuga rumbo a Lourdes Colón, pero varias patrullas policiales lograron interceptarlos. En ese momento se produjo un breve intercambio de disparos, lo que ocasionó que el vehículo en el que se conducían perdiera el control y chocara contra un poste detendido eléctrico. Uno de los sujetos murió. Se le acercan dos personas del sexo masculino informando que habían sido víctimas de robo y los sujetos que habían cometido el hecho se conducían en un vehículo color negro. En ese instante fue que logran observar ahí el personal policial el vehículo color negro y fue señalado por las personas. Se inició una persecución. La policía capturó a los otros dos hombres, presuntamente pandilleros. Además incautaron el arma de fuego utilizada en el enfrentamiento. Los detenidos son Kevin Rodríguez Martínez Siciliano, de 19 años de edad, Kevin Ernesto Flores González de 21 años de edad, José Alexander Marín Brizuela, 18 años de edad, que son las personas que están detenidas. Por otro lado, en Guazapa, un hombre de 29 años de edad fue asesinado en su casa en el caserío El Progreso, Cantón San Jerónimo de dicho municipio. Varios sujetos en motocicleta ataron a la víctima y en su intento de escapar ingresó a su hogar, donde lo acorralaron y le dispararon. La víctima fue identificada como Guillermo Guevara. Aún se desconoce el móvil del crimen, pero según la policía tenía antecedentes penales por aportación ilegal de arma de fuego. Para El Noticiero, Marcela Cervano.